Atención porque se reporta accidente de tránsito en la carretera al Atlántico, específicamente kilómetro 35. Esto ya es jurisdicción del Departamento de El Progreso. Ahí tiene usted las primeras imágenes que nos llegan desde ese lugar. Un vehículo pesado es el protagonista de este percance vehicular. Y va cargado con esta especie de planchas, algún material, suponemos, para construcción o algo por el estilo. Y todo queda esparcido sobre el asfalto. Es decir, no hay paso en este momento con dirección al norte, buscando las personas que van, por ejemplo, al departamento de Zacapa, al departamento de Izabal, a cualquier otra parte hacia el norte del país, utilizando la carretera al Atlántico. Tómenlo en cuenta. Como lo puede observar en la pantalla, pues ya el personal de Provial, eso sí, habilitó un carril reversible. Pero evidentemente esto viene a complicar el transitar vehicular y hay que conducir de manera moderada. Es decir, se reporta congestionamiento en este momento. Vemos que los automovilistas en ambos sentidos van aproximadamente a 20 o 25 kilómetros por hora, tomando en cuenta lo que ha ocurrido. Así que tómenlo en cuenta usted si esta tarde pretende transitar por esa carretera. Repito, el accidente ha ocurrido en kilómetro 35 de la carretera al Atlántico. Esto ya en jurisdicción del departamento de El Progreso con dirección al norte.